Está dirigida principalmente a los comerciantes de lugares de concurrencia masiva de público. Entiéndanse, restauran, hoteles, confiterías bailables en una primera etapa. Como así también distribuidores de gas, pinturarias, en un punto de riesgo máximo de incendio, digamos, por el material que contiene. Luego, paso a paso, vamos incorporando nuevos comercios. ¿Cuál es la realidad? ¿Se está muy lejos de tener las medidas de prevención que se requieren en casos de emergencia? Y puntualmente hay casos que sí. Es un tema de la seguridad que no se les dio mucha importancia. Como que la gente lo tiene, bueno, a mí no me va a pasar. Y bueno, están pasando cosas y el que ve medios de prensa permanentemente, los accidentes que se dan. Y bueno, en base a eso queremos prevenirlos para que no nos pase a nosotros. ¿Cuáles son las medidas básicas que deben tomar los comerciantes? En sí, se trata de un proyecto bastante ambicioso que va a llevar a que cada comerciante tenga que tener un manual de autoprotección y tener en ese manual relevado muchísimos datos que van a hacer a su seguridad, que van a hacer a brindar un servicio más, porque en definitiva va a ser un servicio donde cada comerciante va a poder tener un certificado que su comercio está bajo normas de seguridad. Nos hemos basado en artículos de la ley 19.057, que es la que rige la higiene y la seguridad en el trabajo. Y nos hemos basado en ordenanzas extraídas de la ciudad de Río Tercero, una ciudad con bastante experiencia lamentable en cosas malas. Y bueno, en base a eso queremos empezar a trabajar. Yo creo que, como el otro día me mencionaba con unos colegas tuyos, hay cosas que nos han marcado los argentinos, como puede ser Cromañón, como pueden ser lo sucedido la semana pasada en el geriátrico en Córdoba. Entonces, en base a eso yo creo que llegó el momento de que Santa Rosa y Calamuchita empecemos a ocuparnos de esta materia. Esto va a requerir compromiso, porque cada comerciante deberá realizar seguramente inversiones, cambios en sus establecimientos. Así es, esto no está apuntado a clausurar a nadie, sino simplemente empezar a llevarle un poquito el apunte. Yo sé que si bien hay muchos comercios que cumplen con las medidas de seguridad, la gran mayoría cumplen con cosas básicas y hay otra tanto que no cumpliera con ninguna. Bueno, entonces, es tener un relevamiento y vivir un estado de cómo se encuentra Santa Rosa y Calamuchita en lo que es medidas de seguridad y protección civil. ¿Cómo van a seguir avanzando en las etapas que siguen después de esta primera presentación? Bueno, ahora vamos a hacer la presentación ante el comercio de Santa Rosa. Vamos a debatir el tema, vamos a aclarar puntos y después del proyecto entraría el Consejo Deliberante para ser aprobada la ordenanza.